La Transparencia Inevitable El escritor y pensador español Ramón de Campo Amor y Camposorio, que naciera en 1817, compuso una cuarteta que dice En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Llama al mundo traidor porque las cosas son como la realidad las expone y no hay color que las haga diferentes, no hay otro cristal. La realidad es una sola con mayor o menor riqueza de detalles, pero una. La traición a la que se refiere, estimo, es aquella que solo busca el color de la contradicción y el desacuerdo. Es lo que sucede en cada giro de un caleidoscopio de colores para ver lo que se quiere ver, cambiando la realidad, moviéndola, manejándola a su gusto. Es indudable que todos le ponemos subjetividad a los hechos que observamos. Es una perspectiva condicionada y por eso, muchas veces, nos permitimos buscar esa variable beneficiosa para sustentar la discrepancia. No deja de ser irreal. Ahora, si los hechos observados son claros, no pueden verse distintos según el color, si están fuera de la ley, son inmorales, corruptos, carecen de valores y pesan sobre aquellos que los manipulan condenas y procesos ajustados a derecho, no hay ningún color distinto para esos cristales, deben ser absolutamente transparentes y de igual percepción para todos los que por él miran. A nadie puede ocurrírsele ver otro color y alegar que lo real es una interpretación. Puede ser que no les guste lo cristalino, pero, muchachos, es incontrastable. Hoy vemos que algunos dicen lo que les dicen que digan, y me siento obligado a recordar lo dicho por Albert Einstein. Pocos son los que ven con sus propios ojos y sienten con sus propios corazones. Así es, esa imagen que aflora a través del cristal con que se mira Miguel, marca colores profundamente divididos y nos hace descreer de estos malintencionados que cumplen con mandatos y se aprovechan de un país difuso. En donde se percibe que la neblina del otoño repetido vuelve a condenarlos, imponiendo una baja visibilidad del mañana. Somos un país al que le cuesta ponerse en foco, ha perdido el brillo y el contraste se le marca profundamente. Entonces pienso, Miguel, que no es simplemente el color del cristal con que se mira. Es el color del cristal por el que a muchos les conviene mirar, buscando el beneficio o el interés que imponen las apetencias ideológicas. Un cristal que cada vez es más frágil y tiende a romperse en mil pedazos cuando un tenor emita un do sobreagudo desde la escala. Esta frase que dice que todo es del color del cristal con que se mira, es una frase que alienta la mentira y la protege. Hace que muchos que no están cumpliendo con lo que el soberano exige, se amparen en ella. Hay ejemplos, ejemplos en la justicia que navega en su observación abolicionista que permite que se pierdan vidas injustamente, condenadas por el ahogo que producen los incerticios inexpugnables de una biblioteca. Hay ejemplos cuando armamos carpas en las plazas para dar clases cuando no lo hacemos en los claustros donde se debería. O cuando una funcionaria sureña de la educación dice jóvenes y jóvenes. O cuando se habla de éxitos con paros que no tienen en el acatamiento esperado. Es extraño, ¿no? Allí se evidencia que no es el mismo color del cristal por el que la sociedad mira. Cuando los intereses se disponen a observar la verdad con la pretensión de darle sentido a las ansiedades de un pueblo, el cristal se vuelve transparente. La sensatez hace que todos puedan observar la realidad de igual manera. Pone sentido común en aquellas cosas que no son tan comunes. Creo que no debemos insistir girando aquel caleidoscopio para ver la mariposa que se arma y que le guste a algunos. Señores, no es una mariposa real. La transparencia es inevitable para vivir en democracia. El pueblo quiere poder mirar lo límpido y traslúcido, lo que le permita vislumbrar mejor un futuro cierto, promisorio y posible. Es lo que me parece a mí, Miguel, cuando me pongo a pensar en voz alta.